Y otra vez Solo feliz Hoy me voy, me voy de aquí Me parte el corazón Lo que dijiste Que no me quieres Que no me amas Mi corazón Se destrozó Si me voy Me voy de ti Te extrañaré, no sé Fueron palabras Las que mataron Esta ilusión Aunque me llevaré Todo el dolor Y me voy de aquí Queriendo de tanto Ese fue el engaño Mato la ilusión Oh, oh Y me voy de aquí Queriendo de tanto Ese fue el engaño Mato la ilusión Mato la ilusión Y me voy de aquí Y no lloraré Por tu amor Y no, no Mato la ilusión Mato la ilusión Hoy me voy Hoy me voy, me voy de aquí Me parte el corazón Lo que dijiste Que no me quieres Que no me amas Mi corazón Mi corazón Se destrozó Si me voy Me voy de ti Te extrañaré, no sé Fueron palabras Las que mataron Esta ilusión Aunque me llevaré Todo el dolor Y me voy de aquí Queriendo de tanto Ese fue el engaño Mato la ilusión Oh, oh Y me voy de aquí Queriendo de tanto Ese fue el engaño Mato la ilusión Pero no Ya no lloraré Por tu amor No, no Yo te olvidaré Mato la ilusión